y todos bienvenidos al canal de el y alvarez el día de hoy como ya ven que he hecho muchas esferas las de 4 8 y 20 esta vez voy a hacer la de 24 y la de 60 vamos a armar primero estas tres así las vamos a juntar y vamos a hacer varias de estas aquí ya tengo muchas adelantadas son 60 en total y acá me faltan armar estas y las tengo que armar en 3 nos vamos a guiar haciendo flores de 5 de 5 pétalos y vamos a armar estas las vamos a armar así tienen que ir contando hasta que ya estén bien los 5 pétalos 2 hasta ahorita llevo hasta ahorita llevo 2 pétalos 3 pétalos 4 pétalos ponlo más bien y 5 pétalos será uno a estas dos partes 1,2,3,4,5 espérenme todos se equivocan 5 pétalos uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí igual pero esta vez los pétalos ahora los vamos a contar por fuera ¿de cuántas es? de 60 este es de 60 3 pétalos 4 pétalos uno, dos, tres, cuatro se debe desarmado bueno no importa 5 pétalos 5 pétalos chanchón tengan paciencia si no les sale 4 5 pétalos más grande vamos juntos con el Congreso de la FIFA y este momento tan especial para el jugo mexicano obviamente también está suministro 1, 2, 3 4 5, y los unimos y va quedando así 3 4 pétalos y 5, y los unimos 1, 2, 3 1, 2, 3 4 5, y los unimos ya casi termino 1, 2, 3, 4 5, y la 1, 3, 4 y la 1, 2, 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 3, 4 cuando van terminando cuando van terminando se hace un poquito complicado para mí y quedaron esos 3 y aquí 1, 2, 3 y la 1, 2, 3, 4 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 listo listo aquí está la de 24 les voy a enseñar como hacerla igual 3 así varias de estas son creo que 10 bueno pues ahora va a armar la esfera del dragón de 24 piezas ya armó la de ya armó la de 60 ya armó la de 60 las 1 así igual como la otra el mismo procedimiento pero esta vez nos vamos a guiar en 4 pétalos haciendo 4 pétalos pero cuánto cómo son los 4 pétalos ahorita aquí arma los 4 es igual que esta pero le resta 1 pétalo 2 3 4 4 pétalos igual lo ponen ahora otra vez se van a guiar con las pétalos de afuera 3 4 quedaron estos ya es la última ya es la última ¿se cayó no? creo que sí bueno pues para parecer se nos se nos fue una de parranda deja que la encuentre ya nada más me quedan estas dos ya las encontré agarro agarro esta ya son 4 y la uno acá ya son 4 y quedaron esos 3 y pongo la última pieza listo listo ya tengo la de 60 y así es y así es y así es como se arman las esferas del dragón de 60 y de 24 tienen que tener paciencia y se despide Sammy el payasito adiós en el próximo video nos vemos ah sí y una niña de mi salón me pidió que la saludáramos así que hola Jade Beltrán Báez te mandamos yo y mi mamá un gran saludo bye coman frutas y verduras no olviden compartir adiós suscribirse al canal y darle like bye bye